Muy buenas tardes, de viernes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos, Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, un accidente de trabajo donde un inspector de construcción ha muerto tras caer de un puente en el Palmetto Expressway. Que está sobre South River Drive exactamente, Carla de Castro tiene un informe sobre lo sucedido, Carla adelante. Gracias, así es, el hombre cayó desde este puente a una altura de 30 pies aproximadamente, y aunque estaba consciente tras el impacto, fue pronunciado muerto poco después. El hombre de unos 40 años, que trabajaba para la compañía Condote América Inc., inspeccionaba el puente de la Palmetto Expressway, cuando cayó desde unos 30 pies de altura y aterrizó a un lado de la carretera South River Drive, al noroeste de Miami-Dade. El incidente se registró a las 8 y media de la mañana de este viernes, ocasionando retraso vehicular en la vía. Nosotros no sabemos exactamente cómo esto pasó, pero el señor sufrió bastantes heridas, sufrió heridas bastante significantes, y las tratamos ahí, en la cena. Cuando nosotros llegamos, estaba consciente, estaba en mucho dolor, y bueno, nosotros empezamos los trámites de los primeros auxilios de nosotros, y los pasamos para el hospital de trauma. Aunque el hombre se movía y estaba consciente después del impacto, falleció poco después en el hospital Jackson Memorial, a donde fue aerotransportado. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada. Los restos de madera en un extremo del puente y debajo de este, fueron la estela de la fatídica caída. Las autoridades investigan lo ocurrido, pero hasta el momento todo parece indicar que fue accidental. Bueno, una recomendación para el público es que si están en una zona de construcción, están pendientes de dónde están caminando y la zona donde van a estar, porque es una zona baja de construcción y nada está fijo en ese momento. Fue una sangrienta semana en las autopistas del condado Miami-Dade y Broward. El martes, tres jóvenes fallecieron luego de colisionar contra una cabina de peaje en el Turnpike, entre las salidas 61 y 63, mientras que en esta madrugada, otro accidente en el Turnpike al suroeste de Miami-Dade dejó dos muertos y un herido. Se trata del segundo accidente reciente en las autopistas del condado Miami-Dade que involucra a un trabajador de construcción. Recordemos que la semana pasada un hombre cayó de una grúa a una altura de 30 pies en la autopista Dolphin Expressway y la 37 avenida del noroeste. Soy Carla de Castro para América Noticias.